Atención Puerto Rico, atención Estados Unidos, atención Estados Unidos, atención Puerto Rico, latinos y hermanos dominicanos que viven allá, latinos y dominicanos que viven, que tienen problemas de bancarrota, mal crédito, sobre todo mal crédito. El mal crédito se te puede corregir como con una empresa que sabe de eso. Credit Mass Expert, Credit Mass Expert, los expertos en corregirte el crédito. Con garantía de 30 a 60 días, te resuelven el crédito, la gente de Credit Mass. Llama al 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000. Mirálo ahí en pantalla, Credit Mass Expert, una empresa de Rafael Matos, mis hermanos dominicanos, hermanos de Puerto Rico, hermanos latinos, hermanos que viven en los Estados Unidos, que tienen problemas de crédito, mal crédito. Credit Mass, te resuelve eso. Llama a nombre mío, que te resuelven. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz y agradecida de toda la gente que se conecta a compartir con nosotros, que comparte este video, que le da like, que se suscribe. Gracias mil por estar ahí. Nuestro invitado de hoy, la segunda ocasión que nos visita, y es precisa la ocasión, porque el país está un poco alterado y no entiende muchas cosas. Algo necesario, pero que lo vamos a explicar. Comparte con nosotros, Ernesto Jiménez, economista. El gurú, compadre. Muchísimas gracias. Ha vuelto el gurú. It's back. It's back. Muchísimas gracias. Gracias, Manolo. Gracias, Anabel, por nueva vez tenernos acá. Y para mí, un gran honor, de verdad. Muy privilegiado. Él es tan easy going. Tú no lo sientes como bien chulo. Ernesto, mira. Gracias. El país, la mayoría del dominicano no entiende que es lo que está pasando con relación a la reforma. Lo que entienden es, vamos a pagar más cuartos. ¿Por qué? O sea, no están entendiendo cuál es el proceso. Y si lo entienden así, tienen razón. Pero sí, pero, por ejemplo, a mí. Vamos a pagar más dinero. Una muchacha me dijo, pero lo de la reforma no es que el Marbete le subieron, que es que tres mil y seis mil pesos. Eso es la reforma. Oye, yo dije, no, 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 eso es algo. Pero no, no es, esa no es una, o sea, no es, esa no es la reforma, no es que consiste en lo del Marbete, no. Entonces, para explicarle a nuestra audiencia, a todo aquel que no ha comprendido en qué consiste esta ley de modernización de la reforma fiscal, para explicársela como que fueran con manzanita. Bueno, ustedes me guían y yo y yo le doy. Perfecto. Excelente. Ustedes saben que todo lo que uno percibe de la realidad es una abstracción que está sujeto a tu propio desempeño cognitivo como ser humano. Por lo tanto, es natural que una persona reduzca un fenómeno a lo que conoce. Entonces, si esa persona solo conoce de placa y Marbete y eso fue lo que captó, de inmediato dice, bueno, la reforma fiscal es que voy a pagar más por mi Marbete. Sí, vas a pagar más por tu Marbete, pero hay otras implicaciones que es importante señalar. Primero, cuando hablamos de fiscal, vámonos a nivel de academia básica. Estamos hablando de lo que el gobierno recauda y cómo el gobierno lo gasta. Punto. Ingresos y egresos. Eso es el fisco del Estado. Cuando nosotros hablamos de tributos, son solo los ingresos, porque hablamos de impuestos. Ahí no está el gasto. Entonces, parte de la reforma fiscal es también una reforma tributaria. Van a cambiar, van a modificar los impuestos y hasta cómo se pagan. Pero también está la parte del gasto, que es la parte en donde el gobierno debe darnos algo a cambio al sacrificio que nos está pidiendo. Entonces, es bueno que la gente entienda eso. Tenemos los dos componentes, lo que el gobierno recauda como impuestos y lo que el gobierno gasta. ¿Por qué es necesaria la reforma fiscal? Aquí se entendió ya lo que es una reforma fiscal. Es un cambio de ese sistema de ingresos y egresos del Estado. Ahí lo puse más resumido. ¿Por qué es necesaria? En el año 2012, la República Dominicana se abocó a tres famosos pactos. El pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. Para bien o para mal, el gobierno de Danilo Medina, digo bien o mal porque los resultados son bastante cuestionables, se dice que hizo un pacto eléctrico y se dice que hizo un pacto educativo. Los resultados, la historia dirá, ¿para qué sirvieron? Pero el pacto fiscal de eso ni se habló mucho. Eso no se tocó. ¿Por qué? Porque se huyó al costo político. Entonces, la época de una reelección. Claro, el presidente Medina quería perpetuarse per sécula seculorum, hasta que Colón bajara el dedo. Y como el plan de perpetuación en el poder necesitaba popularidad, necesitaba capital político, el presidente Medina no arriesgó ni su popularidad ni su capital político con una reforma fiscal que donde sea que se haga, suele llevar protesta, suele llevar inconformidad. ¿Por qué a nadie le gusta pagar impuestos? Recuérdense la frase que hablábamos aquí del founding father de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, de que solo hay dos cosas seguras en este mundo, la muerte y el pago de impuestos. De ahí está la misma palabra, impuestos, es una imposición. Tú si a ti te dices, Anabel, mira, si tú quieres, págale 100 mil pesos de impuesto al Estado, tú nunca lo vas a pagar. Si tú quieres, págale 50 mil pesos, no lo vas a pagar. Si tú quieres, si te sale tu buena voluntad, no lo vas a pagar. Entonces el Estado viene y te aplica el poder coercitivo que tiene para obligarte a pagar. Que la gente pensaría, pero ¿y por qué? O sea, y si yo no lo pago, ¿qué pasa? Buena pregunta. ¿Cuál es la lógica de los impuestos? Financiar el funcionamiento del Estado. Aquí viene lo que se llama la razón moral del Estado. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos a un Estado que tiene malos servicios públicos? Es una pregunta terrible y es una pregunta que es válido hacerlo. De ahí que el gobierno dominicano tiene ahora la responsabilidad de que ya que nos está pidiendo que nos amarremos el cinturón con esta reforma fiscal, tiene la responsabilidad de enseñarle al pueblo qué va a hacer con ese dinero, cómo va a ser más eficiente ese dinero. Pero bien, vamos a llegar ahí más adelante. Sigo con lo básico. ¿Por qué es necesaria? Por ahí iba. Esos pactos fiscales, perdón, esos tres pactos de la Ley Nacional de Desarrollo se hicieron porque la República Dominicana debe ponerse de acuerdo en torno a qué país quiere a mediano y largo plazo para poder avanzar como nación. Ok, a nivel eléctrico, un sistema mixto entre sector público y sector privado. Vamos a eficientizar la transmisión. La generación la tiene el sector público y se va a prender a este precio, bla, bla, bla. El sector educativo, un desastre en este momento. Pero en su momento se cambió el currículum, se aprobaron leyes, etcétera. Ahora, el pacto fiscal no se le metió el diente hasta hoy. ¿Y qué pasó del 2012 a hoy? Que la deuda pública consolidada, lo que debe el Estado Dominicano, pasó de 22 mil millones a 76 mil millones. Eso pasó de allá a acá, del gobierno de Lionel al gobierno de Luis Sabinader, así evolucionó. Pero resulta que de allá a acá, el déficit fiscal de Lionel, ¿no fue 2012? Sí, gobierno de Lionel 2012. No, de Danilo. Finales, finales del gobierno, claro. El gobierno de Lionel cesa el 16 de agosto del 2012. Y estoy hablando de la discusión de los tres grandes pactos. Pero el asunto fiscal del endeudamiento no empezó en finales del gobierno de Lionel. Por eso yo les hablo. Les hablo de la deuda de Lionel hasta la deuda de hoy, de 22 mil a 76 mil. Esa es la evolución. Pero el déficit fiscal, ¿qué es el déficit fiscal? Bueno, un déficit en cualquier área es cuando usted tiene menos de lo que necesita. Eso es un déficit. Usted tiene un déficit alimentario cuando usted no tiene las suficientes proteínas, vitamina y minerales que su cuerpo necesita. Usted tiene un déficit financiero en su hogar cuando usted gasta más de lo que le ingresa. Usted tiene un déficit fiscal en el Estado cuando el Estado gasta más de lo que recauda mediante impuestos. Eso es déficit. Superávit, todo lo contrario, cuando se tiene más de lo que se necesita. Bueno, venimos de déficit en déficit. O sea, que cada año el gobierno, el Estado gasta más de lo que recauda. Desde el 2007 hasta hoy, año tras año, déficit, déficit. El Estado gasta más de lo que recauda. ¿Y cómo se paga el déficit? ¿Cómo tú pagas cuando en tu casa tú tienes que gastar 100 mil pesos, pero te entraron 50 mil? ¿Cómo tú pagas los otros 50 mil para el colegio de los muchachos? Prestado. Prestado. Préstamo. Y eso ha venido haciendo el Estado desde el 2007 hasta hoy, sin parar, año tras año, aumentando los préstamos. De ahí los 76 mil millones de dólares de deuda consolidada, que representa un 61.2% del PIB. Los organismos internacionales tienen tiempo advirtiendo. Dominicanos, hagan una reforma fiscal. Le vamos a bajar la calificación de riesgo. La calificación de riesgo es un instrumento que ven los inversores internacionales para decidir si invertir sí o no aquí. Y también la calificación de riesgo impacta la tasa de interés a la cual nos prestan. O sea, ustedes dominicanos se están endeudando más y por endeudarse más, nosotros vamos a empezar a tener dudas de su capacidad de pagar. Por lo tanto, les vamos a subir los intereses para ustedes financiarse. Es duro cómo funciona la vida. El que más lo necesita es al que más duro se la pone. Así también funcionan los mercados internacionales. Entonces, para evitar eso, se viene desde el 2012 discutiendo el pacto fiscal que Danilo Medina, les rehuyó para no tener el costo político y que el presidente Abinader, yo les reconozco. Le he criticado muchas cosas a Abinader. Ahora, yo les reconozco que ha tenido la valentía de asumir el costo político que lo va a tener y asumir el costo electoral que lo va a tener de un proceso que casi siempre es impopular donde sea que se realiza, que es una reforma fiscal. Yo creo que ahí lo englobamos de manera introductoria. ¿Era entonces impostergable? ¿Ya se había arrastrado demasiado la reforma, lo que ahora ellos le llaman la modernización fiscal? Sí. ¿Era eminente ya que había que hacerlo ahora? ¿No soportaba una procrastinación un poquito más? Sinceramente lo soportaba, claro que sí. ¿Lo soportaba? Sí, pero yo entiendo algo del cálculo del presidente Abinader también. Si ya tú tienes esos 76 mil millones y tienes organismos como el Fondo Monetario Internacional presionándote, vamos a usar ese término, presionándote. Claro, y hasta nivel de amenaza. O sea, si yo te digo a ti, por más gentil y técnico que sea el lenguaje, mira, va a ser más difícil financiarte si tú sigues como vas. Te voy a poner más cara la tasa de interés si tú sigues como vas. Tú hasta cierto punto sientes la presión. Y además está el tema electoral. El presidente Abinader está intentando hacer esta reforma que, repito, considero necesaria y que ya bastante se postergó. Pero él está haciendo a inicios de su segundo periodo bajo la promesa que ha hecho el presidente Abinader. Yo esto de creerle a políticos a veces se me dificulta, pero bueno, hay de todo en la viña del señor. Bajo la promesa de que no se va a repostular y que eso va a estar en la reforma constitucional, que esté en este mismo momento discutiéndose en el Congreso. Entonces, con esos dos elementos, el presidente Abinader está mandando el siguiente mensaje. Organismos internacionales, miren, les doy esa señal de confianza. Vamos a hacer la reforma. Vamos a aumentar los ingresos. Ahí me curo en salud con el tema de la calificación de riesgo, de los inversores. Ahí tengo paz. Y a nivel político, manda el mensaje al presidente Abinader para que ustedes vean que de verdad yo no me voy a reelegir. Yo voy a asumir el costo político de algo que siempre es problemático, como es bregar con impuestos. Entonces, yo creo que sí era postergable, pero la lógica económica y política como que confluyen. Y el presidente Abinader está tomando esta medida ahora que a mí me parece que debió tomarla inclusive a principios de su primer mandato. Pero teníamos el tema del COVID, los efectos de la pandemia. Se calculó que hubiese sido muy duro el golpe a la clase media, sobre todo luego de lo que veníamos. Y por eso entiendo que se hace en este momento. ¿Por qué regularmente? Es una pregunta que cuando se hace. ¿Por qué regularmente cuando se buscan hacer reformas fiscales, impuestos, se mira más para donde la clase media? ¿Por qué? Y no para sectores. ¿Por qué? Digo yo, si queremos hacer un sacrificio, lo lógico es decir, bueno, la clase humilde, la clase baja, es la que menos impuestos debe pagar. Nosotros los que ganamos más, tenemos que subsidiarlo. Subsidiarlo, pero hasta arriba, no que se quede en el medio. Simplemente que se quede en el medio. Manuel, es que ese subsidio también, lo digo porque... Es así. Porque se quede en el medio. Y te voy a decir ahora por qué. Es que no llega hasta arriba, hasta arriba, vamos a llevarlo hasta la punta. Ni va a llegar. No, pero espérate. Ni va a llegar. ¿Dónde subsidiarlo? Porque te voy a decir algo. Eso es lo que me dijo mi muchacha. Ay, doña, pero mire, yo siento que la habitación está fría porque usted paga el aire. Pero por allá, por casa, no se pagan los aires. Digo, ¿y usted? ¿Cómo así? Lo que no se paga no duele. Eso yo estoy de acuerdo. Eso es así. Lo que tú le regalas a la gente, la gente no lo valora. Entonces está fuerte. No, eso es cierto. Ahí estoy de acuerdo. Ahora, entiendo. Lo lógico es que todos paguemos en proporción a nuestros ingresos. Exactamente. ¿Verdad? Si tú tienes un aire, aunque tú vives para allá abajo. Es verdad, porque desperdician. Yo he visto en sectores humildes que desperdician la energía eléctrica porque no la pagan. O algunos que se la roban. Digo, aquí se roba la energía desde el más desbaratado hasta el más rico. Aquí estoy. Yo no me la robo porque no puedo. Pero yo tuviera chance, yo me robo la luz. No, no, no. Yo soy honesto. Yo tengo un chance y me la robo. Yo me la robo. Pero no he podido truquear el más bajo contador. Cuando tú encuentras la manera. Ahora tengo chance y me lo robo. Claro, porque es así. Y es así. Yo no te lo niego. Es mi familia, de generación en generación. Nos robamos la luz. Ahora no puedo robármela porque no tengo chance. Porque después tú te pones todos los apartamentos. No hay cómo truquear el dichoso contador. Es imposible. Yo no quiero truquear. Éxale miel de abeja. Yo no he podido echarle miel de abeja. Con miel de abeja se pone más lento. ¿Se arma un cortocircuito? No, no, no. Lo pones más lento. Y llega un momento que tú lo que pagas son 10 pesos. Guau. Fue yo un Maynard Keynes. Te lo subsidia la miel de abeja. Te subsidia la energía eléctrica. No lo hagan caso a Manolo. No lo hagan caso a Manolo. Señores. Como de verdad yo soy honesto. Yo no tengo chance. Así funciona. Porque es que es un descaro. Tú no pagamos una energía demasiado cara. Y es verdad. No me lo puedo robar. Yo no me la robara. Pero no me la puedo robar. Porque no tengo chance de robarme salud. Y estamos condenados a seguir pagando. Pero no es correcto robar salud. No lo hagan. No, no, no. No hagan en su casa lo que yo estoy diciendo. Él lo haría si puede. Pero usted no va a pagar. Pero está mal. Porque es un hombre de Dios, cristiano. Gracias a Dios. Yo no me robaría a la vida. Y si no lo puede. Entonces, sí, sí, sí. Yo no me puedo robar. En el nombre de Jesús tú te la robarías. No, no, no. No, no, no. El nombre de Jesús no. El nombre de Jesús no. Yo me la robaría por una tentación de Satanás. Ahora, en el nombre de Dios, no me la robo. No me la robaría. Wow. Yo creo que fue John Maynard Keynes, si me equivoco, me corrigen en los comentarios, por favor, que decía que el único esfuerzo intelectual que tiene como muchas recompensas es la evasión de impuestos. Un premio Nobel de Economía decía eso. Es verdad. ¿Te das cuenta? Es verdad. Con un mérito. Claro, claro. Evadilo. Eso es asunto. Pero evadilo. Pero ahí voy. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Por qué cargamos más pesado? Y me preocupa que en esta reforma también vamos a cargar más pesado. Sí. Porque somos los más fáciles de cobrar impuestos. La clase social que más fácil tú le puedes cobrar impuestos es a la clase media. Exacto. Y no tiene dolientes. Cuando tú ves un político dando un discurso, te habla del pueblo. Del pueblo llano, del pueblo pobre, del pueblo bueno. Y es verdad. Hay que hablar por los más desposeídos. Pero tú no ves un político dando un discurso a favor de la clase media. Te habla de los ricos para cobrarles y son los que financian las campañas. Los ricos del sector formal y del sector ilícito. Los de los dos lados. Pero del pobre para subsidiarlo y ayudarlo. Pero nadie habla de la clase media. Pero a la clase media se le cobra. ¿Por qué no cargas a la clase media? ¿Por qué? Los pobres tienen una sombrilla de cobertura social. Estamos hablando de que la pobreza monetaria en este momento ronda el 21% del total de la población dominicana. Estamos hablando de 2.4 millones de dominicanos. Bien. Nosotros la clase media. Nosotros tres representamos a la clase media en distintas capas. Evidentemente Manolo es clase media alta. Claro. Nosotros estamos trabajando para llegar ahí. Gracias a tu trabajo y a tu talento. Lo mío es intrusismo económico. Pero ese intrusismo es lindo. Yo estoy muy infiltrado. Ellos me miran como Geriza. Tú no perteneces. Yo lo sé por tú y aquí. ¿Qué pasa con tu empresa, Manolo? Que no hay manera de que tu empresa se le escape, se anticipe. No, es cierto. Tú no tienes manera. Es muy fuerte. ¿Por qué? Por un tema de nivel de ingresos. Porque es un impuesto al prestaje. Yo sé lo que es eso. Yo pagué eso. Es un impuesto al presagio. Si no, yo también lo pago. A que yo presagio que tú te vas a ganar tanto. Sí, mi amor. Pero tú no me puedes poner un impuesto por lo que tú supones. Es una proyección. Es una proyección. Una proyección de lo que vas a ganar en base a lo que has ganado. ¿Pero quién se inventó eso? No. Fue un impuesto transitorio. Si tú supieras. Sí, fue transitorio. Eso. Y se quedó. Cuando se hizo el parche fiscal. 2012. Transitorio. Y en ese transitorio está como el combustible. Que era transitorio. Y ahí se nos siguen clavando hasta la fecha el maldito combustible. Otro gran economista decía. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Me parece que fue Milton Friedman que lo decía. Pero nada. El caso es que es para tener ingresos. Por ejemplo. Manolo no puede escapar a ese impuesto de sociedades. Que cuando termine el año fiscal. Él tiene que declarar. El tema es que ese dinero le llega al gobierno cuando termine el año fiscal. ¿Qué hace? Exacto. Como el gobierno quería los recursos antes. Pone el anticipo. Ok Manolo. Como tú hiciste 5 millones de pesos el año pasado. Yo estimo que tú vas a hacer mínimo 5 millones. Entonces en base a los 5 millones del año pasado. Págame mensual. Desde el inicio del año fiscal. Un avance. Y ahí el gobierno tiene recursos frescos temprano. Esa es la lógica del anticipo. ¿Cuál es el asunto? Que tú como clase media. Bueno. En mi caso ya. Yo sé que tú pasaste de ahí. Yo soy asalariado. De RCC Media. ¿Verdad? Estoy trabajando con ellos ahora. ¿Quién me hace el descuento de impuestos? Me lo hace RCC Media. No hay manera que yo como clase media. No es verdad. No lo puedes evadir. No hay manera. Entonces. Te das cuenta lo fácil. Un amigo que me está viendo que trabaja en una institución del Estado. Que gana 70 mil pesos mensuales. El Estado le hace la retención del ISR. No hay manera que esa clase media que gana 70 mil pesos. En una institución privada o pública. Se escape de pagar sus impuestos sobre la renta. Y el impuesto ad valorem. Que ahora el elitevis. Que es un impuesto al valor agregado. De ahí el ad valorem del latín. Para homologar el nombre dominicano. Con los estándares internacionales. Se le cambió el nombre. Pero sigue igualito. 18 por ciento. ¿Cómo tú escapas de ese 18 por ciento? Ahora. Se va a quedar a 18 el elitevis. Que ahora será el IVA. Se mantiene en 18. Aún en la modernización de la reforma. Se mantiene en 18. Y el 10 por ciento de las personas físicas. ¿Cómo se llama? Aumentó a un 15 por ciento. Sí, eso es un impuesto sobre los ingresos. Entonces. Eso. Ahí hay un golpecito más a la clase media. Tú ves. Ese me da a mí directamente. También por mis actividades productivas. Ese golpecito a la clase media. Yo sinceramente no lo comparto. Tiene un costo político, digamos, irreversible el ponerle carga impositiva a los más poderosos. Es por eso. Hay un miedo del Estado a que los más poderosos, él con él, con el impuesto a ellos, tiene más dificultad que los impuestos a las clases medias que no tenemos fuerza. Esa es la verdad. Para decirle la verdad a la gente, para que sepamos. Lo tiene. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos los pobres en estos países capitalistas, pobres? Nosotros somos alquilados. Los dueños de estos son los ricos. Nosotros somos inquilinos. Tú sabes que nosotros lo que somos es inquilinos en estos países. Eso sí. Los dueños de estos países son los ricos. Son los poderosos. Adelante. Hay una razón también, inclusive de la concepción de la democracia liberal. La democracia liberal es la expresión política del dominio de la burguesía. Los dueños de una democracia liberal son los burgueses. Exacto. Tú eres profesor. Entonces, Manu, ya ahora mismo no. Pero tú da clases, ¿verdad? Llegué a dar clases. Sí, sí, te notas. Está muy bien. Gracias. Bueno, la pregunta es, volvemos otra vez con los ricos. Sí. Los ricos tienen también la facilidad, primero, de proteger sus recursos en offshores, en empresas fuera de su nación. Pueden proteger, inclusive, sus ganancias en paraísos fiscales. Y lo hacen. Y lo hacen. No, y además, amenazan cosas. Transferirle a los productos el impuesto que tú le pones. Y esa es la segunda parte. Yo se lo transfiero a ellos. El rico se protege porque el impuesto, ya sea sobre las ganancias o el valor en que tienen, sus productos o sus servicios, se lo pueden transferir al consumidor final, que al final sigue siendo la clase media. Exacto. Que somos los que más consumimos servicios como, por ejemplo, los risores en el país. ¿Cuáles son los dominicanos que van a risor? En la clase media. En la clase media. En la clase media. No. Y cuando él va a la clase popular, ¿es suicidado por una clase media? No, no, no. Y no solo eso. Como quiera. Pero en clase popular. Nos pagamos nosotros. Como quiera. Cuando hay, ¿cómo que se llama eso? Cuando hay ofertas. Exactamente. No vayan un fin de semana, dije, de mayo, del trabajador, que dije, mi amor, no pueden hacer nada en ningún hotel porque está lleno. No, y eso es discriminación. No. No, no, no. Que lo que no, porque está lleno sobrevendido. Está bien, pero ¿por qué tú traes ese comentario ahora? ¿Por qué no? Porque la clase popular, como tú dices, sí pueden ir a los risores porque ponen ofertas para ir. Te lo digo, por ejemplo, la chica que me hace las uñas me dice, mi amor, y ya nosotros estamos pagando el risor de mayo del 25. Sí, lo hacen así. Y muy bien. Y lo hacen, se planifican. Muy bien. Y van. O sea, son chicas que no pueden, como tú, de que déjame pagarme este fin de semana ahora y págalo todo. Gracias. Siempre bien. No, y qué bien que se organice. Pregunto, se ha dicho en otras ocasiones, porque no lo hacemos, que es más productivo ampliar la base impositiva que subirlo. Eso es peligroso. ¿Por qué no la ampliamos? Es peligroso. Eso es peligroso porque afecta directamente a los más pobres. Ajá, explica eso. Por eso no se tocó. El Fondo Monetario Internacional, en su última recomendación, luego de la revisión del artículo 4, al gobierno dominicano le pidió que ampliara la base impositiva. Ajá. ¿Qué significa eso? Exacto. La carne de pollo. Ajá. Aquí en cualquier barrio o campo de la capital va a la señora a comprar su carne de pollo picada, ¿verdad? Entiendo. Ella no paga impuestos por eso. Si le ponen impuesto a eso, ¿a quién golpean? A ese mismo que recibe la tarjetita Súperate, que recibe los 2,000 pesos, los 2,500 pesos, va a terminar pagando más por el pollo si se le pone impuesto. Yo tengo una alternativa con eso. ¿Por qué no se hace? Seguir exonerando, subvencionando, subsidiando a la clase humilde y bajarle los impuestos a la clase media y amplíe el impuesto en la clase media y en la clase alta. Lo amplías y lo bajas. ¿Por qué no hacerlo eso? Se discutió, pero hay un pequeño problema con eso. Primero, la clase alta va a terminar haciendo lo que dijimos, pasando el costo final del consumidor. No hay de otras. Ahí vuelve la clase media. Pero ¿cuál es el problema con la pobreza? El gobierno tiene una métrica de 21%. ¿Cuál es el objetivo de Luis Abinader? Que cuando él salga del gobierno, ese 21% termine en un 18, un 17%. ¿De qué es ese porcentaje? De la pobreza monetaria. Ah, ok. Perfecto. La pobreza monetaria es muy sensible a variaciones pequeñas en el costo de los alimentos. La clase media no es tan sensible a esas variaciones. ¿Quiénes te pueden desestabilizar un gobierno? Son los pobres. Son los pobres. ¿Y cómo? Cuando aquí se pasó la poblada del 84, ¿quiénes fueron los que se tiraron a la calle y pusieron su vida en el desmadre que hizo el PRD en aquel momento? Aquí lo que protestamos son los pobres. Son los que vamos a la Plaza de la Bandera. El pobre nos coge para la Plaza de la Bandera. A través de las redes sociales, la grande protesta se hace por la clase media. La clase media fue una excepción histórica. Sí, perfecto. Pero la clase humilde se marea con romo, pica pollo, todas esas cosas. La clase media... Lamentablemente a la clase media la anestesian, a la clase pobre. La clase media ha parido a los líderes, pero los líderes han guiado a los pobres. Está bien, pero la iniciativa, el pobre no es que tumba al gobierno. El clase media ni vota, hermano. El clase media se va para Punta Cana el día de las elecciones. Es complicado. No, el rico se va fuera del país. No, 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 el rico es otra cosa. Hay que también entender los conceptos. Una persona que gana de 20 mil pesos mensuales en adelante es considerado clase media. Aquí tenemos, aquí tenemos pobres, vulnerables, clase media. La clase media a veces es dividida en estratos. Clase media baja, clase media y clase media alta. Y de clase alta en adelante. También se divide en quintiles. Primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, cuarto quintil y quinto quintil. ¿Cuáles son los quintiles? Ok, los quintiles es la división del 100% de la población de a 20%. 20% más pobre, 20% un poquito menos pobre, van 40%. Segundo quintil, tercer quintil, 20% medio, pero ya vamos por un 60%. Cuarto quintil, 80%, quinto quintil, 100%. Por eso de a quintil, de a 20, de a 20, que es 5 por 20, hace el 100%. Por capas de pobreza. ¡Lo sé todo! Por capas de pobreza. Es brillante, Manolo. Excelente. Genial. Extraordinario. Ay, Dios mío. Pero para no enredarlo demasiado con teoría, le di doméstica. No, me donó Londres a Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa, Manolo? Papá y what me mandó para acá. Ay, Londres, no te lo agradezco. Yo te pregunto, Manolo, y a ti, Anabel. Ajá. Un hogar. Ajá. Que nada más, vámonos a nivel tradicional. Sí. Que mamá gana 20 mil pesos y papá gana 20 mil pesos y tienen dos hijos. Ese hogar para ti, ¿es pobre o clase media? Es pobre. ¿Verdad que es pobre? Es pobre. Para el gobierno de clase media. Coña. Sí, pero vamos a sincerizar eso, lo que yo digo. Está cayendo. Porque cuando los neoliberalistas se reunían ahí en triálogo, hablaban de sincerizar la economía, pero no hablaban de sincerizar los sueldos. Bárbaro. ¿Me entiende? Ellos hablaban de sincerizar la economía, pero no de sincerizar los sueldos. Está bien. No, porque el pobre, hay que sincerizar la economía. Si usted consume tantos kilovatios, debe pagarlo. Está bien. Páguale el sueldo que corresponde a que él pueda solventar la canasta familiar. Que incluya la energía eléctrica. Vamos también a sincerizar los salarios. El Estado no sinceriza los salarios. Tienes un punto. La canasta tiene un nombre. Te dice la canasta mínima para una persona sobrevivir siete mil con siete mil pesos. No, no es verdad. Eso es mentira. Y ya ni la canasta está por ahí. La canasta para los pobres va por un papá por veintidós mil pesos. Es lo que te digo. Entonces, la sincerización tiene que venir en función a los ingresos de la gente y la economía, la inflación y la desflación. Es todo para indexar el gasto y el ingreso que tienen las clases marginadas de la nación. Tú deberías dar clases. Lo hizo todo muy poquito. Por favor, vamos a amarrar la micro con la mano. Claro, me he enredado. Que hay desierto y por favor, si no es así, corrígeme. Espero que no sea así. Que no le van a poner impuestos al combustible de avión. No sé cómo se llama el combustible de avión. No, no, no. Eso no apareció por ahí. No, no, no. Eso no está. Ok. Entonces, vamos con lo de las... ¿Y de dónde te llegó esa tuta? Mi amor, yo no sé. Me lo mandaron y yo dije, pero yo no vi eso en ningún momento. Aquí hay un tema que yo he hablado, que es el costo de los impuestos por boletos de avión. Un dominicano que va a Nueva York y paga 500 dólares, un boleto de ida y vuelta, de impuestos se está pagando cerca de 230 dólares. Casi el 50 por ciento del boleto se va en impuestos. Lamentablemente, eso va a continuar así y es algo que me hubiese gustado que se revisara. Clase media. El impuesto a aquellos que tenemos Nextly, que estoy pensando en quitarlo. Sí. ¿Qué porcentaje es? Va. Sí, no, todo va. Señora, oígame lo que vamos a decir. Todo va. Puede ser que salgan unas otras modificaciones dentro de los diálogos, pero todo va. Porque recordemos que cuando usted votó y la mayoría votó por los legisladores del PRM, que son mayoría, lo van a aprobar. O sea, que olvídese de eso. Hay un tema. Guérdame. Es algo necesario. Es algo necesario la reforma. Lo que hay que dialogarlo y ajustarlo. Exacto. Guérdame esa pregunta porque dentro de lo necesario nos hemos ido mucho por la parte más problemática. Ajá. La parte en que se aporta no la hemos tratado. Ah, no, eso no vamos a hablar. Es el final. Es el final. La parte positiva. La parte positiva. Exacto. Porque yo dije, es necesario inicios de la conversación y no hemos dado un solo punto. No, vamos a aplicarlo al final. Entonces, lo de los servicios digitales, exactamente a qué. Porque yo vi un chico hablando que decía, y a los influencers también se les van a aplicar a los impuestos. O sea, cuando tú estás, tal vez tú no facturas, tú, por ejemplo, yo que soy semi-influencer, para decirlo así, viene una marca, eso se trabaja siempre con factura, hay una agencia y todo lo que sea. Pero me imagino que hay algunos creadores de contenido que dicen, no, págame eso es efectivo y está ahí mi dinero y lo guardé y ya. Ah, entonces, ¿cómo se va a regular eso? Eso está interesante. Tú sabes que ustedes los influencers, en mi caso, yo lo hago más como asesoría, pero cuando me ha tocado hacer trabajo por las redes, tú lo cobras con tu empresa. Sí, claro. Tú terminas pagando una factura y todo. El IVA, ya vamos a acostumbrarnos al término, ¿no? Lo que antes era el ITV, ahora es el IVA, impuesto al valor agregado o impuesto al valor, es lo mismo. Tú pagabas tu IVA, tú ponías tu facturita, 100 mil pesos más ITV. Así no lo hacía, 70 mil pesos más ITV. Y también comunicación. Sí, sí, sí. Funciona parecido. Es cierto. Pero el impuesto de la declaración anual, ya eso lo pagabas tú, de lo que tú recibiste con tu empresa, igualito como si tú hubieses dado un servicio fuera de las redes. Eso va a seguir. Sí, pero el que cobre en efectivo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se le va a...? El que cobre en efectivo, el gobierno, buscando formalizar, ha hecho lo siguiente. Ajá. El ISR, impuesto sobre la renta, la declaración anual, todo aquel que gane más de 52 mil pesos va a tener un mecanismo, según el ministro de Hacienda, según él, va a ser sencillo y fácil de usar para usted declarar ese ingreso. Pero es que para yo declarar esos 52 mil pesos mensuales que yo estoy recibiendo, tiene que ser que te he registrado. Y si yo gano más de 52 mil, 100 mil en efectivo, ¿cómo lo van a registrar? Si no me lo está pagando una persona, si no me están decontando. Hay una parte en donde ya tú vas a tener que buscarle la vuelta saliendo de la bancarización, porque si estás bancarizado, o sea, el 56% de dominicanos están bancarizados. Si no me falla el dato. ¿Es bancarizado? Bancarizado es que tienen acceso al sistema financiero, que tienen una cuenta de ahorro, que tienen una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Cuando tú estás haciendo transferencias y tú te lo quitas. Ahí está el tema. Sí, ese impuesto se mantiene. Todo se mantiene. Eso también. La discusión es... A una transferencia, aunque sea un beneficiario tuyo. A ti mismo, a otras cuentas. Pero ¿qué pasa con muchos negocios informales que tienen su cuenta de ahorro y que esos 60 mil pesos lo ponen en su cuenta de ahorro? Señores, la gente va a tener tarjeta ahora. Ahí va a venir la incongruencia. Una pregunta que algunas personas... Pero ¿se entendió? O sea, va a haber mecanismos de burlar eso. Siempre. Por ejemplo, si ese dinero en efectivo tú nunca lo pusiste en un banco y lo mantuviste debajo del colchón, no va a haber forma de rastrearlo. Ahora, que buenos vientos le guíen al que decida tomar ese camino. Ahora, usted lo metió en el banco, por ahí te lo pueden trazar. Sí. Esto que nadie ha hablado de... En el momento que tú grabas, por ejemplo, las plataformas streaming, como en el caso de Netflix, tú fomentas la piratería de las plataformas. Claro, hay muchas plataformas piratas. Ya me empezó a salir eso. Tú fomentas la plataforma pirata. El tipo que te dice, yo te coloco eso con toda la película, incluso de Netflix, y todas las series de Netflix, y tú me das, a lo mejor, 5 mil pesos al año. Ya, y tú lo tienes. Ya, se acabó. Entonces, ¿qué hace la gente? Que migra a la piratería, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Es así o no es así? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, uno dirá, no, pero tú tienes que tener esa responsabilidad ciudadana y entender, sí, pero vamos a ser realistas. La gente cuando se habla de ingresos dice, total, si me lo puedo ahorrar, la gente va a migrar a el streaming pirata. Te digo por qué también, Manolo, porque el gobierno no tiene categoría moral ante muchos ciudadanos para pedirle impuestos. O sea, muchos ciudadanos se escudan en el hecho cierto de que el gobierno da malos servicios. Entonces, el ciudadano dice, pero ven acá, ¿por qué yo le voy a pagar más impuestos a este gobierno si tengo mala seguridad, si tengo mala salud, si tengo mala energía eléctrica, si tengo mala? O sea, ¿entiendes? Entonces, siente el ciudadano de que, ok, me están poniendo más impuestos, pero me van a dar mejores servicios. Probablemente no. Ah, pues yo no tengo un incentivo en cumplir con ese deber ciudadano. Eso se da. Otra cosa que se da, y lo que tú dices te ampara la teoría económica en dos vertientes. Primero, lo que se llama exceso de gravamen. También, la teoría económica enseña que cuando se le pone demasiados impuestos a un artículo, entonces tú estás incentivando el mercado negro de ese artículo. El informal, sí. Estás incentivando la informalidad. Eso es lo que pudiera pasar con el RON. Ojo, ¿eh? Y espero que el gobierno tenga los oídos abiertos y sea receptivo a esa industria. Es por litro, no dije por grado de alcohol. No, no, no. Se mantiene la misma estructura. El problema es que le aumentaron el... 840. Exacto. Ese es el tema, pero es la misma estructura de medición. El tema es el aumento. Nosotros duplicamos la tasa de tributación de bebidas alcohólicas de la región. Y nosotros, como marca país, tenemos el RON. Nosotros competimos a nivel internacional, inclusive con algunos de los RONs de mejor calidad a nivel global. Entonces, eso hay que tener cuidado. El gobierno debe tener cuidado porque además incentiva la informalidad en un negocio como la producción de bebidas alcohólicas, que puede costarle la vida a los que compran estas bebidas de forma irregular. Entonces, cuidado con eso. Pero lo que te decía, Manolo, ya te hablé del exceso de gravamen, pero también está la doble tributación. El Internet es considerado, inclusive, hasta un derecho humano. Eso se está discutiendo en Naciones Unidas. Recuerdo que creo que el presidente Barack Obama dio un discurso en Naciones Unidas sobre eso. Bueno. Y se apira incluso que en el mundo la Internet sea gratis. Eso se está apirando. Es que en el mundo la Internet sea gratis. No hay una herramienta en el siglo XXI más idónea para el desarrollo de los pueblos que el Internet. Ninguna. Bueno, usted nos está viendo gracias al Internet. Exactamente. Pero usted está pagando, si nos ve desde República Dominicana, ya usted está pagando un impuesto de un 28% por el derecho a usar Internet. ¿Lo van a subir? Entonces, no, ese se queda igual. El tema es el de las plataformas. Que entonces, a ese impuesto, las que conocemos, ya mencionamos un par, donde vemos contenido de streaming. Pero, espérate, una plataforma de comprar Amazon, por ejemplo. Por ejemplo, claro, ahí hay otro impuesto. El de Amazon es el de los 200 dólares. No, pero que espérate, que eso te va a ir a preguntar. Que está en la reforma también. O sea, menor ya, 200 dólares también se va a agravar. Claro, está en la reforma. Pero ¿y el de Arecafta? ¿No se están volando como un pedazo? Hay un sí, claro. Entonces. Gracias por mencionar lo que poca gente lo ha mencionado. Hay un acápite. Hay un acápite en el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana. Eso es lo que significa Arecafta. Hay un acápite que indica que esas compras de 200 dólares no deben ser grabadas. Esto tendría hasta repercusiones legales. Y hay algo con eso de los 200 dólares. Cuando se firmó el de Arecafta hace 20 años, 20 y poquitos años, esos 200 dólares no valían lo que valen hoy. El dólar se ha devaluado. Lo que tú comprabas con 200 dólares cuando se firmó, hoy de manera natural ya se ha devaluado. Por lo tanto, es como una necedad. Es como que esa espinita se quedó. Yo recuerdo que en el gobierno de Danilo quisieron inventar. En el gobierno de Abinader ahora, en principio recuerda que quisieron inventar y hasta se protestó. Y ahora, nueva vez, yo le pido también al gobierno que en esta parte escuche al pueblo, porque ese es otro golpe a la clase media. Es la clase media que se aprovecha y también las clases bajas de esto. Y terminando con lo de los streaming, doble tributación. Dándole, sigo dándole la razón a Anabel y a Manolo, porque ya pagamos Internet. Que en vez de incentivar el acceso de nuestros chicos y de nuestra población más vulnerable, lo desincentiva, pues aumenta el precio. Y encima de eso, ponerle a plataformas como Netflix, como HBO, como Disney, ponerle un doble impuesto, amigos y amigas, es usted empujar a la gente a que vuelva a prácticas que se han superado de esa masificación de la piratería. Bueno, yo recuerdo que hubo tiempo que el amigo este cineasta, colega tuyo, Manolo, decía que iba a salir con piedra. A tirarle piedra a Alfonso. Alfonso y salió con un bate, sí. Salió, ¿verdad? Por la piratería. Eso le funcionó. Por la piratería. Ustedes no se han dado cuenta que eso se ha superado mucho. Se ha avanzado. Lo que pasa es que la piratería es distinta. Existe, porque la gente entra por Internet, te lo hace, pero tú pagas impuestos por Internet. Con todo y todo. Entonces yo creo que eso debe revisarse, amigos del gobierno. Hay gente que ha dicho, hay personas que han dicho, especialistas que han dicho, que muchas empresas, lamentablemente, te retienen el ITV y no se lo traspasan al Estado. Eso es posible. Sí, sí. Y es grande la evasión en términos de mucha gente que te cobran en muchos sitios los impuestos. El ITV te lo cobran, te cobren todo y que lo retienen y tienen formas de no, entonces, qué te digo, tributárselo al Estado. Sí, a eso se le llama en contabilidad. Ya en esa parte yo no soy experto, pero sí he escuchado expertos en contabilidad hablar de tributación creativa con doble cuentas contables. Creo que suena complicado el título, pero se entiende. Pero lo hace. Y lamentablemente se hace. El ladrón es creativo. Lamentablemente se hace. El ladrón es creativo. Fíjate que el narco es creativo. Bueno. Porque, ¿qué pasa? La oposición fomenta la creatividad. Claro. Al tú tener una oposición de que no puedo hacerlo derecho, tengo que buscar vías no existentes para lograr el objetivo que yo quiero. Lamentablemente, no sé si se entiende. Sí, se entiende totalmente. Fíjate que lamentablemente el narco, ¿qué crea? Él hace. Bueno, tengo que llegar mi producto a tal sitio. No lo puedo hacer por la vía legal. ¿Qué? Lo meto en goma de avión. Meten la mercancía. Lo meten entre santos. Lo meten entre cuadros. ¿Por qué? Lamentablemente genera la necesidad. Es la madre de la invención. Entonces, lamentablemente, el que va a robar o va a cometer un acto delictivo sabe que marchando por lo correcto no va a llegar a su propósito. Entonces, crea vías creativas alternativas, peligrosas, pero lamentablemente también novedosas. Y por eso es que tú ves gente que hace una doble tributación, te presentan un libro de contabilidad y tiene un libro negro. Realmente ellos están reteniendo lo que le están quitando al consumidor que no se lo retributan al Estado. Excelente exposición. Pida su carta de retención. Puede dar una cátedra. Excelente exposición acabo de hacer. Puede dar una cátedra 101 de economía. ¡Lo sé todo! Mira, el mismo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, indicó en la conferencia de ayer que un 47% del ITEVIS, ahora IVA, estaba siendo evadido. 47%. ¿Por qué no trabajan en esa eficientización? A mí me sorprendió. ¿Por qué no trabajan en eficientizar esa evasión de un 47% y ahí tú tienes un billete grande? Un dinero. Tú tienes un dinero grande, estás reconociendo. ¿Y qué me garantiza a mí que de ahora en adelante tú vas a ser eficiente? Eso es lo que el pueblo pregunta. ¿Qué tú me garantizas a mí que ahora tú estás admitiendo que eres deficiente en una tributación? ¿Qué me garantiza a mí que ahora tú vas a ser eficiente con más dinero que tienes que tributar? Míralo aquí. Y recoger. La evasión fiscal total. Estoy brillante. No, no, tú eres maravilloso. Mira esto. Es excepcional. Este dato no lo tenía fresco, pero lo apunté acá. De impuestos sobre la renta de personas jurídicas, evasión de un 62%. Datos oficiales. De ISR, de personas físicas, evasión de un 57%. Y de ITEVIS, ahora IVA, evasión de un 47%. Ronda los 500 mil millones de pesos. En todas esas evasiones. Oígame, oígame. ¿Cómo se llama Jorge Vicente? Sí, sí. No, no, de Hacienda. De Hacienda. Papi, cometiste una pifia ahí. Te tengo que tutia, cometiste una pifia. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo la deficiencia. Y tú estás anunciando. Vamos a poner más impuestos. Papi, vas a fomentar más evasión, por Dios. Eficientiza la recaudación. O anuncia cuáles son los pasos que ustedes van a tener para tener más controles y eficientizar la evasión, mi amor. Y no aumentar más, que eso promueve más evasión. O sea, es elemental. Tú estás admitiendo. No, cada día se me fuga más dinero. Y voy a buscar más. Mi amor, tú vas a fajarte a suapiar la sala. Porque se está mojando. Y hay una llave abierta y tú no cierras la llave. Se va a seguir mojando, mi amor. Tienes que irte a la fuente. ¿Es así? Eficientiza el cobro. El control. Dentro del proyecto de reforma hay mecanismos indicados de eficiencia. Y no anunciaron una amnistía, que debieron anunciarlo. No, no, no. ¿Debieron anunciar una amnistía? Sí, debieron. De verdad, debieron, debieron. Bueno, sí, 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 debieron anunciar una amnistía. Pero espérate, espérate. Empezaría el... Bueno, no, eso no es una amnistía. Pero que lo fuera su regalito para el próximo año, no. Mira, cuando se maneja de manera inteligente, el equipo económico del gobierno debió anunciar una amnistía. Es decir, y habrá una amnistía para tú compensar el golpe, mi rey. Como quiera, en ciertos sectores... Hasta políticamente es más inteligente. El golpe es paulatino, como quiera en algunos sectores. Por ejemplo... Bueno, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Hashtag? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Hashtag? Tengo varios hashtags. No, pero... ¡Lo sé todo! Eso es el hashtag de Manolo. Espérate, vamos con el IPI, por favor. El IPI. Vamos a ver. Expliquemos a la gente qué es el IPI y qué ha pasado ahora. El IPI es el impuesto a las propiedades inmobiliarias. O sea, espérate. Se supone que tú en la vida, en lo que quieres tener tu casa... Es el gran sueño. ...estar alquilado para no seguir embromando con nada. Pero resulta que los gobiernos inventaron que tú tienes que pagar porque tú tienes una casa. Claro. Aparte de que si viven en un apartamento, tienen que pagar el mantenimiento, bregar con los vecinos y todas las cosas. Hay algo interesante con el IPI. Y no todo es responsabilidad de este gobierno. En principio, el IPI tasaba propiedades que se consideraban suntuosas. Propiedades que se consideraban caras. Exacto. Inclusive, el umbral del IPI va por los 9 millones. Ahora bajaría a 5 millones. Todas las casas. El umbral. Aquí el disparate de casa te cuesta... Cualquier apartamentico te cuesta aquí 5 millones y tiene dos habitaciones. Y no trae el cuarto de servicio. Sí, ahí hay otra carga. Pero están eliminando. Ahí hay otra carga sobre la clase media. Y están eliminando el cuarto de servicio. Otro punto. El gobierno debe revisar eso. Wow, ya van muchos puntos que el gobierno debe revisar. Recordemos que la reforma es una propuesta. Y el mismo gobierno anunció que se va a discutir. Es un borrador. No, es un borrador. Pero se va a discutir con todos los sectores. Y créanme, hay sectores muy poderosos que tienen mucho que decir. Eso no va a terminar así. Eso va a variar. Mi miedo es que nada más ganen los poderosos. Ese es mi temor también. Por eso... Y que lo que no somos poderosos, no se nos apruebe las cosas que no puedan beneficiar. En programas como este, Manolo, con lo que tú has estado planteando, con lo que yo he planteado, con lo que Anabel ha planteado, nosotros hacemos un esfuerzo para que se escuche la voz de la clase media. Somos tres clases medias de diversas capas, insisto, que estamos tratando de llevar un poquito de conciencia. El tema del IPI es el siguiente. Ahora va a ser cinco millones. El problema en sí no es los cinco millones. El problema más duro del IPI es que el IPI se acumula. Antes... No. Oye esto. Oye esto. Esta es la parte más divertida. Pero esto no viene con esta reforma. Y eso estaba. Lo de esta reforma es reducirlo de nueve a cinco. Pero ¿qué pasaba? Antes, si Manolo compraba una casa de ocho millones, no pagaba impuesto. Porque le pidieron nueve. Ocho puntos algo. Exacto. Bien. Llegando a nueve. Ok. Pero si Manolo compraba otra casa de doce millones, solo tú pagabas impuesto por esa casa de doce millones, el diferencial de nueve a doce, un uno por ciento. Ya eso era lo que tú pagabas. El diferencial. Sí. Treinta mil pesos anuales. Ajá. Sí. Bien. No está malo, ¿verdad? Sí. Se cambió la ley. No en este gobierno, en el gobierno pasado. En el gobierno pasado se cambió. Se quejaron, pero se quedó así. Oye, ¿cómo se puso la ley en el gobierno pasado? Manolo. Sí. Como ya tú tienes una casa. La primera casa, ¿de cuánto dijimos que era? La primera, tú llamándolo de ocho. De ocho. De ocho. De nueve. Ocho, nueve. Ocho, no importa. Está bien. Por debajo del umbral. Compraste una de doce. Sí. Ellos te van a calcular. Te van a coger la de doce. Ok. La de doce pasó de ocho. Tú tienes tres millones de diferencia. De nueve. Tienes tres millones de diferencia. Y te sumo los ocho de la otra casa. Ten veinte. Ya. Me vas a cobrar el IP de veinte. Ahí viene el problema. Entonces, de treinta mil pesos, tú vas a pasar a pagar más de ciento. Tirando el número rápido, más de ciento cuarenta mil pesos anuales. Entonces, no a eso. Hay una gente que no trabaja, que está en su casa, que tiene una pensión. Pero se entendió. O sea, se acumula. Sí. Lamentablemente. Se acumula según la cantidad de propiedades. Claro. Te la suman. Antes. Exacto. Te la suman. Te suman la cantidad de propiedades que tienen. Antes era propiedad por propiedad. Sí. Antes, si tú tenías cinco propiedades de cinco millones, ninguna pagaba y tú no pagabas. Pero ahora tú tienes una de cinco millones. Esa no paga. Compraste una segunda de cinco millones. Te lo suman. Son diez millones. Te pasaste por uno. Ahí empezaste a pagar. Compraste una tercera de cinco millones. Ese uno más cinco son seis millones. Y sigue pagando así. Te voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando tú pagas tarjeta de crédito. El error. Pagar el mínimo. A la hora de cobrarte los intereses, te lo cobran por el cien por ciento. Exacto. No por la diferencia. Un grave error. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No sé todo! ¡Brillante! ¡No! ¡No pagas el mínimo! ¡Brillante, barólo! ¡Que te expuñen al final! Excelente, son. No, pero es que no tienes nada. Vas a una segunda otra pregunta. En el caso de los vehículos, que te hacen el malvete. ¿Qué te dicen? Que es erróneo también el tú decirme. No. Van a pagar los de menos de cinco. Los que tienen menos de cinco años pasan a pagar. En vez de tres mil, seis mil. Seis mil. Un aumento de un cien por ciento. Mi amor. Entonces, si la dama aquí tiene, por ejemplo, un Kia que tiene menos de cinco años y yo tengo una Mercedes-Benz 500. Un aumento. Pagan lo mismo. ¿Qué de lujo? Pagan lo mismo. Vamos a pagar lo mismo y no es justo. Sí. Eso se va a cambiar. No es justo. Yo estoy seguro que eso se va a cambiar. Lo correcto que tú pagues por el cilindraje es que tú, tu vanidad, la pagues. Sí, es así. Pues vanidad es lujo. Hay que pagarlo. Todos estamos de acuerdo. Porque tú quieres darte el caché. Yo tengo una Mercedes. Perfecto. Si tú quieres, pues tienes 700 Mercedes, Lamborghini, todo lo que tú quieras. Y McLaren, lo que tú quieras. Pero tienes que pagar en proporción a lo que tienes. Eso se llama criterio de justicia fiscal. Lógico. Es lógico. Y todo el mundo se está quejando. Manolo, excelente. No, no, no. Manolo está brillante hoy, de verdad. Y todo el mundo se está quejando. Y creo, Manolo, que el gobierno va a revisar eso porque es una forma muy fácil. Eso es un impuesto fácil de cobrar. Claro. Y que la sociedad va a apoyar que se le cobre más a quienes tengan vehículos de lujo. Yo creo que eso se va a cambiar. En el caso de las casas, no es justo que pague, que ya una gente. Señores, que hay que entender que los tiempos y la inflación hay que hacer una indexación. ¿Una qué? Una indexación. No. Se haría. Es un ajuste por inflación. Exacto. Se haría. Pero se haría a partir del nuevo piso. Sí, pero partiendo de que hoy, hoy, una casa de 5 millones es un rancho. Es una casa pequeña. Es un apartamentico que tú lo compras en la Jacobo. Es un apartamentico. Entonces, tú no puedes poner a pagar a una pobre persona que tiene una casita de 5 millones que la cogió financiada con mucho sacrificio, que lo está pagando. Y que eso va subiendo también. Y que va subiendo, ¿me entiendes? Y tú vas subiendo el IPI, porque te vas subiendo de valor. Porque el diablo, si yo pagué 620 mil pesos en el año 1993 por ese apartamento, por ejemplo. Sí. Y ahora tiene valor. Claro. Te va a tocar. No es justo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquel decidió tener una mansión. Su mansión cuesta medio millón de dólares. Él debe pagar en función a la mansión. Así era antes. Es lo correcto. Pero que estamos... O sea, que es una... Es lo justo. Hay gente que están jubiladas, que están viviendo... Y estamos hablando para los me interpretar, porque el me interpretar no oye bien. Yo estoy hablando en favor que los que más cuartos produzcamos, paguemos más. Exacto. Exacto. Pero, paguemos más. Pero los pobres, los que menos tienen, paguen un poquito. Pero que paguen también en función que lo que tú regalas a la gente no lo valora. Exacto. No lo valora ahora. Que esto también estoy promoviendo. Que yo estoy proponiendo, que no se ha dicho en la reforma. El ministro que se robe el dinero, pena de muerte. Ay, ay. No. Porque tienen que... ¿Sabes por qué? Ya eso no se podría. ¿Sabes por qué? Porque es muy duro que nos sacrifiquemos entre todos. Y estos malditos ladrones, porque hay unos ministros ladronazos que hay ahí. Se coge el dinero que los tenemos que sacrificarnos entre todos. Eso es una cosa. Otra cosa. Hay que evaluar normalmente a los ministros. El ministro que no está funcionando, hay que quitarlo. Por lo que no podemos tener un ñame pagándole como un alto ejecutivo a un ñame que tenemos ahí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Menos con lo de la pena de muerte. Justo es evaluarlo y decirle dónde está el rendimiento a una institución a la que tú estás dirigiendo, que te estamos pagando bien para eso. Te estamos pagando como un técnico. No estamos sacrificando entre todos. Tú no estás... Bueno. Por el código, porque no está establecido en el país. Bueno, reformemos el código. Pero el que defalque el Estado. Oye, el que defalque el Estado no puede tener... No se le puede tener piedad. O sea, que sean 60 años de prisión. Sea quien sea. ¿Qué es eso? Que defalque el Estado no se le puede tener... 100 años de cárcel. 100 años, entonces. Y cadena perpetua. Para un tipo comiendo malo, porque tampoco lo vamos a estar manteniendo. Después de que él se robó el Estado, pues vamos a mantener un desgracia, un parásico ahí. Esto puede ser de la cárcel. Exacto. Una cárcel mala. Mándalos 100 años. Porque defalque el... Se haga una cárcel especial para eso. En el país de verdad se lo lamben. Ahorita ni tan mal la pasa. En los países de verdad se lo lamben. Vamos a llevarte, porque es robarte. Ahí está el caso. En los países de verdad es así. Entonces, espérate. Vamos a explicar algo. Pero esto tiene un objetivo, esta reforma, que es dar beneficios. Exacto. Vamos a explicar a la gente cuál es el beneficio que vamos a obtener de pagar esa cantidad de impuestos. Ok. La lógica es aumentar los ingresos del Estado. Ya yo hablé del primer beneficio. Reducir la cantidad de dinero prestado que se está tomando año por año. Ese ya de por sí es un gran beneficio. Ya yo hablé de las tasas de interés, de la deuda pública. Hay otro beneficio que de esto sí pudiera la clase media hacer uso. Y es que las tasas relativas de los intereses bancarios bajarían. Esto ya es un poquito más complicado. Usted para tomar ahora mismo un préstamo bancario paga una tasa de interés que va entre el 13, 14, 15, 16 por ciento. Con el nivel de formalización que el gobierno busca consolidar, aumentaría el nivel de bancarización. Ese nivel de bancarización permitiría que los bancos comerciales tengan mayor cash flow, mayor ingreso, mayor flujo de recursos, que a su vez también con ese mayor flujo de recursos, sí pudiera tener un impacto en la inflación, pero por el momento está controlada. Pero eso estimularía al mismo Banco Central a que las tasas las modere un poquito más. Ahí pudiera venir un beneficio indirecto para la clase media. Que son menores tasas de interés. También a nivel internacional, el hecho de que las tasas de interés para préstamos baje a nivel internacional, impacta a nivel local. Yo sé, esto es un poquito más complicado, pero es un beneficio indirecto. Sí, eso es un técnico. Ya estamos hablando entre técnicos. Otro asunto importante. Y esto ya tiene mucho que ver con el gobierno. Tú sabes que yo he hablado de la categoría moral del gobierno y esto es cuestionable en casi cualquier país del mundo. El gobierno debe hacer un esfuerzo para que los sectores medios y altos entiendan que los recursos, como decía Manolo, van a ser utilizados de forma eficiente en obras de desarrollo. Una de las falencias que yo le he criticado a este gobierno, de las precariedades que ha tenido este gobierno, es el gasto de capital. La inversión en obras que generen rendimiento a futuro. El gobierno debe incrementar el gasto de capital. Inclusive, yo como economista propongo que la mitad de estos recursos adicionales sean exclusivamente destinados para creación, construcción y mantenimiento de obras de desarrollo. ¿Pero se va a hacer de qué se va a hacer? De manera discrecional, ellos anunciaron como cinco trenes distintos. ¿Pero eso no era con los cuatro que tuvieron de 37 años de que si yo quedé del aeropuerto? Tienen cuatro años anunciando las mismas obras. Busquen las rendiciones de cuenta. Por eso insisto, el gobierno debe dar señales claras de que estos recursos se van a usar para invertirlo en el beneficio de la gente. Que no se van a usar para seguir manteniendo parturientas ilegales en los hospitales. Eso no puede ser así. Porque entonces el pueblo se va a revelar. Imponiendo candidaturas. No se va a usar para corrupción. No se va a usar. Tenemos que garantizar eso. No se va a usar para que los presidenciables paguen su campaña con el dinero del pueblo. Ni se va a usar para ser rico a unos cuantos funcionaritos que se ven muy voraces a nivel del uso de recursos de la gente. No puede que el financiamiento a los partidos. Te digo por qué. Esos partidos bisagra. Hay que buscarle la vuelta. No puede ser que la gente haga un partido para hacer negocio con los cuartos de nosotros. Y eso es muy delicado. Tenemos que ponernos reglas para solito. Si el gobierno no da garantías de un mejor uso de los recursos públicos se puede enfrentar a protestas masivas que inclusive pongan en peligro la estabilidad social y política que tenemos. Esto no es un juego. Las reformas fiscales cuando se tratan en países. Hay una protesta. Ya hay una protesta. Y es normal. Y es su derecho constitucional. Y es bueno que la ciudadanía ejerza presión. Pero el gobierno debe entender que esto no es un relajo. Esto ha deteriorado el nivel democrático de naciones que ha terminado tumbando gobierno prácticamente. Miren lo que le pasó a Colombia. Miren lo que le pasó a Colombia la última vez que intentaron una reforma fiscal. Entonces esto hay que tratarlo de manera bien, 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 bien delicada. Aspectos positivos. Señores, las exenciones fiscales. Aquí cada grupo va a defender su interés. Yo veo que los amigos del cine, tú perteneces a esa parte. Los amigos industriales, leíste la carta. Bien, los amigos de turismo. Inclusive yo que me ha tocado trabajar con ellos. Inclusive en una conferencia hace un par de semanas en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Yo hacía la advertencia de que tenemos que tener cuidado con no matar la gallina de los huevos de oro. Y la mantengo. Esas exenciones e incentivos fiscales al turismo han permitido que la República Dominicana se convierta dentro de los destinos principales a nivel mundial de turismo de Sol, Playa y Resorts. Y con eso no se puede relajar. Ahora debemos ver esas exenciones que sobrepasan los 320 mil millones de pesos. O sea, ahí hay privilegios que hay que buscarle la vuelta. Hay que buscar la vuelta. A todos. Y oiganme bien lo que dice Manolo, mente verdad. A todos hay que buscarle. No puede ser. A todos. Pero a todos, incluyéndonos a todos. No podemos tener exenciones por encima de los 320 mil millones. Eso es demasiado cual. Es mucho dinero. No. Es una locura. Hay que revisarnos a todas las exenciones. Eso es 5% del PIB. A todos. Manolo, 5% del PIB. No es demasiado. Y hay una lógica con los incentivos. Hay que quitar el de educación. Escuche bien. Un incentivo. Está botando dinero muy grande ese hombre. Escuchen la lógica económica teórica de un incentivo. Un incentivo debe ser transitorio. Limitado. Focalizado y bien administrado. Y revalorado. Esa es la lógica económica de los incentivos. Y evaluado cada cierto tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con mucho incentivo? Que no son transitorios. Sí. Que no están focalizados y que no están bien administrados. Entonces, eso debe revisarse. Y ver dónde se puede apretar y dónde se puede soltar. El interés del gobierno es de recaudar 122 mil millones de pesos. Yo considero que si esta reforma se hace bien, se va a recaudar más. Y se va a contribuir a que sirva de base para el desarrollo a 20 y 30 años del pueblo dominicano. Si se hace bien la reforma. Ahora, si la reforma se hace mal. Si se cae en imposiciones. Si no se escuchan los sectores. Y si no se administra de manera decente y pulcra el dinero que va a salir de esa reforma. Repito, se pone en peligro la estabilidad democrática de este país. Entonces, es un asunto muy, pero muy serio, muy delicado. Otro asunto que yo veo bien. Que se busque incentivar la formalización derribando el odioso y abusivo anticipo. Eso yo lo aplaudo con manos, con pies. Para las micro y personas físicas. Para las micro y personas físicas. Oye, eso es un palo. El anticipo descapitaliza. De verdad. Pero las medianas empresas no son un 40%. 40%. Eso quiere decir verdad. Mucha gente no entendió eso. Las, no las medianas, las pequeñas empresas 40% y las medianas 60%. Las grandes pagan su anticipo en 100%. ¿Y las personas físicas? No, cero. Cero. Se elimina el anticipo. Lo repito para que no haya confusión. Se elimina el anticipo. Que por cierto, ese era el proyecto de ley de Omar Fernández también. Ah, se lo robaron. Omar sometió como diputado. No, está bien. Porque al final es aportar. Carlos Peña también tiene una propuesta. Y hay parte exacta que se tomó. Lo importante es aportar. Entonces, ¿qué tiene el proyecto? Cero por ciento de anticipo para personas físicas y micro. ¿Cuáles son las microempresas? Los que generan menos de nueve millones de pesos anuales de ventas brutales. ¿Tú estás ahí? Ay, no. No, no, por Dios, Manolo. Nueve millones. Nueve millones anuales. ¿Anuales? En un mes. En un mes lo genera, Manolo. Sí. Dios te oiga, a mí. Dios te oiga, a mí. Dios te oiga, a mí. Yo tengo una microempresa. ¿De nueve? O sea, ¿entonces tú también? O sea, ¿que tú no vas a pagar? ¿O sí? No, porque depende. Tú puedes tener tres empresas. Y puede que una genere nueve millones. Puede que otra te genere. O sea, depende. Yo tengo una microempresa llamada Dinaric que está en ese rango. Y estoy súper feliz. Justo ayer yo hice un pago de impuestos que, señores, es duro. Te digo, es impuesto. Que eso te bloquea, señores. Cuando ya tú estás registrado. Yo andaba ayer golpeado. Sí, pero hay una cosa también. Ah, pero para terminar, Manolo, breve. Entonces, las pequeñas empresas van a pagar un 40%. Eso quiere decir que de la proyección de lo que tú hiciste este año y la proyección para el año próximo, es un 40% de esa proyección que tú vas a pagar. Y ya no va a ser mensual. Va a ser cuatro pagos al año. Lo cual es otro súper palo. Entonces, las medianas, un 60%. Dígase que de todo lo que hizo una mediana empresa este año, el año que viene, cuatro pagos va a pagar un 60%. Eso es más justo, porque imagínate que tú no facturaste igual, tuviste un bajón de un 20%, el 60% no te lastima tanto. Porque entiendes, está dentro del rango. O sea, yo aplaudo con mano, pie, con todo esa medida dentro de lo positivo. Y otro asunto positivo, y con esto podemos seguir con otros temas, es que ya mencioné la revisión de las exenciones, la eliminación del anticipo A, la declaración anual del ISR. De lo que hablamos ahorita, ahorita vimos la parte negativa. La parte positiva es que incentiva la formalización. Ya cuando tú te ves que tienes que formalizarte, ok, qué incómodo, tengo que hacer esa declaración. Jochi Vicente aseguró que va a ser de manera llana. Tiene que ser simple esa declaración. Es el tema, que uno creerle al gobierno es complicado cuando el gobierno... Ah, a él. Me dio mucha pifia. Bueno, él tiene sus temitas, sí, pero vamos a darle. Bueno, la parte positiva es que incentiva la formalización. Y muchos amigos y amigas que hoy les tienen miedo a esta declaración anual, que se hace en Estados Unidos, ¿te lo sabe? Sí, sí. En Estados Unidos hay que hacer su declaración anual al final del año fiscal. Sí, pero no lo comparo, es un país de verdad. No, claro, es un país desarrollado. Sí, es un país de verdad. Nosotros somos un experimento de país. Sí, sí. Que vamos avanzando. Nosotros somos un sitio con gente adentro. Que vamos avanzando. Eso es IT. Eso es todo un chismejo de ahí. Bueno, pues somos un solar imágenes. Muchos amigos van a descubrir, después de la formalización, las puertas que se les abren, los mundos que pueden expandir sus actividades productivas. Y yo quiero que la gente esa parte la vea con un poquito más de optimismo. Yo sé que da un poco de miedo lo desconocido, pero créanme, cuando ya usted entienda las ventajas y los beneficios de la formalización, lo que se va a preguntar es por qué no lo hizo antes. Bien. Hermano, gracias. Gracias. Excelente. Quiero antes de terminar. Esto es muy complejo. Yo sé que se quedaron muchas cosas. Sí, sí. Brevemente, Manolo, déjame anunciar algo y abusar un poquito de la estiriza de ustedes dos. Para anunciar que la semana próxima lanzo mi canal de YouTube. Finalmente me llevé el consejo que Manolo Zuna me dio acá. Ernesto Jiménez, el gurú. Ahí vamos a tratar temas económicos como este. Temas de finanzas, que también me gusta, sobre todo finanzas personales y política. Evidentemente no se puede quedar. Todos estos temas los trataremos en el canal Ernesto Jiménez, el gurú. Les invitamos a seguirnos. No puedo terminar esto sin reconocer lo que yo he dicho. Ernesto ha demostrado que es un profesional primero y un político después, pero que cuando tiene que abordar temas políticos y temas económicos, lo aborda como un profesional objetivo. Gracias. Reconociendo no como la mayoría de los políticos que tenemos aquí y los fanáticos que tenemos muchas veces que se ciegan a no ser objetivos, a prestarle su cerebro al partido, a prestarle su cerebro al líder y no utilizarlo para ser un gran profesional como lo está demostrando Ernesto. Ernesto es un gran profesional objetivo, es un profesor que enseña con pedagogía lo que maneja como economista, que nos honra como profesional a todos los dominicanos. Yo siento orgullo en que una persona como como Ernesto comparta con nosotros nuestra nacionalidad. Es un profesional cabal. Fíjense como él, teniendo sus preferencias políticas, su análisis objetivo que le falta a la mayoría de los profesionales que incursionan en la política, que prestan su cerebro y que no lo ejercen. Ernesto lo ejerce de una manera altamente profesional. No tengo palabras para agradecerte, Manolo. Gracias, Anabel. Yo trato de seguir, Manolo, un principio que me enseñó mi papá, Domingo Jiménez, entre muchos otros principios. Mi papá me decía, mi hijo, mantente siempre a tus principios y a la verdad, aun cuando no te convenga. Y yo sé que es duro, es difícil hacerlo, pero uno duerme muy tranquilo y en paz conmigo y con la memoria de mi papá, siguiendo ese ejemplo que Dios lo tenga en gloria. Gracias, Manolo. Gracias, señores. Hasta aquí, Politiqueando Arredo. Muchas gracias.